¡Ey! ¡Ey! Ya estamos listos aquí para Hablando... ¡Merga! Y decía yo que no vamos a hablar de los shows... ¡No, no, no! ¡Cock Shocker! Este es el flow, no... No, no, en realidad, pues... Es que esta es la televisión, el futuro... El futuro es hoy, viejo. No era así el chiste, pero bueno así... Pero le van a poner, le van a poner, le van a poner. El futuro es hoy, viejo. No era así el chiste, pero bueno, así no Pero le van a poner, le van a poner Bueno, decía yo Que hoy vamos a hablar de un tema bien bacán El psicólogo Pero no el que te hace sentar bonito ¿Sabes, mijito? ¿Qué está pasando? El psicólogo de ahora versus el... Vas aquí a pintar lo que te molesta, Gustavo Si no es el psicólogo, ve Es el psicólogo Toma, macho tu madre Uy, terrible Oye, ese psicólogo era cestero Ya lo dijo el Pablito, no el de antes Versus el de ahora Porque son... Si se gana hasta de llorar, mijo Si este no es solo humor, mijo, este capítulo También es sentimental Mami, ya no me peguen A mí me duele más Pero tengo que educarte No, mami, tal Entonces, dame nomás Yo soy el hijo de puta, mami Hijo de puta Pablito Comenta, menta ¿Cuándo fue la primera vez que te vieron al psicólogo? Bueno, lo que te llegó el psicólogo Al psicolongo, claro No, pues en mis tiempos todavía, todavía el psicólogo Esa vaina solo daban para los... Para los... Para los... Para los sucos Los blancos Eso da solo a la gente blanca Ustedes indios Sola la gente blanca le daban lo... Estoy triste Ponte a pelar los poros Y yo, ¿qué quieres que haga? Pues chucha Ponte a pelar Y era porque una pelada me rompió el corazón Pero es que chucha, amigo Así que las poesías han sido bajas Han sido... Eran vacías todavía En las historias comentaba que quería un... Un poema Pablo Pablo, déjate de no Uno Dice uno ya Pa' creerse uno Pero bueno, bueno Dijiste Papi, estoy triste Sí, estaba triste No, estoy triste Y la verdad, sí daba cosas como decirle porque estoy... Una pelada, ¿no? Puta que iba a decirle Estoy triste, ¿por qué? Porque no me compró zapatos ¿Qué zapatos? La correa dice así ¿Qué besos, loco? Es que era turro, loco La pelada, ¿qué acuerdas? Sí, estoy triste porque una pelada no me dejó, lo que sé Primera preferida, yo Es que a lo mejor por ahí medio que conversaba un chasis Es que más antes de decir... Ah, que más antes vos decían eres hombrecito Y no tienes porque estás chillando Eso es que es la nota, ¿no? No, eso sí es la nota Y eso yo comentaba ahora al aire también Que la pelada no crece con esa nota Que eres hombre Tienes que estar ahí, que estás ahí, mariconiano Claro Y peor... Soy hombre Claro Peor uno que entrenaba tecuando, mijo No, no O sea, aquí decía ¿Qué? Creo que te dolió, creo ¿Vas a llorar? No, no Estoy bien No puse morado ya Y acá, acá avance Macho, loco Y por eso uno después crece rudo, mío Es que repites los patrones, mijo La pelada, por eso después uno es violento Claro Quieres resolver todo con... ¡Juanito! ¿Cómo fue ese primer psicólogo que llegó a su vida? Se me sacaban la puta Se me sacaban la puta No, se me sacaban la... Mi viejo y mi vieja más Hacían competencias Mi viejo y mi vieja más Ya le pegué yo y me toca a mí O sea, digo Mi viejo era así Dos correazos tradicionales Ya uno así con todo Y uno ya solo... Ya para amagarme Para cerrar la paleta Si así te di suavito, ve Claro Suavito El primero sacado la... ¡Y tú qué exageraron! La derecha, verga Y el segundo es ¿Qué exageraron? Tanto ni te lo está duro Loco, me acuerdo Rijo de puta Llegaba yo con esa beba Yo no voy a acceder al registro Mi hija era una libretita Que los manes te iban dando la nota ¿Deleccionario? Otra nota No era una hueá Que te ibas a la casa Ay, ay, ay Y los manes Ponte bellera Era como el... ¿Cómo es? El viajero El cuadro viajero Libreta de color verde era Y esa huevada Los manes llenaban Y decía Mañana quiero firmar ¿Y ahí qué ponían? ¿Pero qué ponían? Porque te dijeron El Pablo control Oye, se postó Se besó con el amigo Sí Y se estaba cogiendo Nos agarramos en la mano Ya, pum Ya Mañana Papi estoy triste ¿Por qué? Porque me salí con mi amigo Y tienes que firmar Es que no tenía que... Es que no quería darme la boca Y esos no son espacios Para besar mi cliente Bueno, pero ya entendí Bueno, loco Ya me van a desavar Ya ríos Porque me viejo Y estábamos comiendo Y me mostró Y ya Se limpiaba Bueno Bueno, tráeme vos Vos hizo la correa Y... Y vos la huelga Pero, pero Traía la correa Y hizo Y se iba Como sabiendo Y se la decía En el camino No aparece Es que sabía que era De uno Oye, mi viejo Una vez Mi viejo Sacando al psicólogo Loco Y el man estaba así Como estábamos A la hora del almuerzo Y a lo que jala Ay, se acabó La cita Así como Y el pleno almuerzo Ahora sí Vas a poner Eso Valido Como en otra boca Que ya Chica, chica Ven acá No, loco Sí, sí, sí Los tatas Si eran bestias Con muchos Y había otra generación Más bestias Todavía, loco La anterior Los manes Los manes Yo a mi hijo Yo a mi hijo Yo le doy tres corrazos Y solo dos Claro, los manes Eran más Tres es violencia O estaría Pues justificarse También O sea, es que también Si hacíamos cabrear Sí, si hiciéramos Pero con su mami Igual te era más turbio Más turbio Más lámpara Vieja Tenía así arranques De ira, mi hijo Jamás se le iba, me Da, da, da Puta madre ¿Qué te digo? Una golpiza En los quinos Tres rounds Ya te daba Y ahí la man Te volvía a ver Llorando Se cabreaba Más ¿Por qué estás llorando? No llores Y otra vez Y hay una última Ya como para cerrar Para que te duermas Para que te duermas Este es con dormilona Venga acá Puta, terrible Y mi vieja No era así mucho De pegar por las notas Sino ya por las majaderías Ah no, pero bien Por los cabreos Bien, bien También por los cabreos O sea, tenía razón Pero sí le metía mucho voltaje O sea, ¿qué pasa? Ponte a ver En mi caso En mi vieja La man era metida Con la religión Hacía hasta las huevas ¿Qué? ¿Catolicismo o no? Ya todas un tiempo Mi hija Todas las Así evangélico Mormón No sé, loco No sé si yo ya Llegó a la mano ¿Qué bus? El problema de la madre Era que la madre Le veía el palo Contra Y me decía Más de satán Ay, si no Eso no es de Dios Caras ¿Qué, qué, qué ¿Qué está esto? Esto no es de Dios ¿Esto qué? Eso es satán Ah, no, pechucha O sea, grave, grave No, no, no Te presento el amigo Putas metálicas, cabrón Puta, blanquada Y encima es Dios, bueno Y en una época Es más contredas Ponte a la mano Y llevaba así los domingos A la iglesia A la church A la church Y yo más me iba Me iba así con esas Corvato En esa época No, en esa época Yo era punk, punkero Mijo Así como El malo era chico A las veces Y era punkero Ya, ya El chico de los Malotes Así, claro Yo me iba así Pero su cucha Es de caleta Y decía Sácate esas huevas Antes que tal Yo me iba ahí Jalando, loco Me iba poniendo, loco Y la mamá Puta madre La mamá Llegaba en la tarde A llorar, cabrón Así que yo le iba a quedar mal Estos diablos Uy, mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Cuando llegó El pastor Rey No A ver El pastor Rey Ya me enteré Que ahí está Mueviendo tu piel Todos Todos Con la mano Mira No, puta Sí, nada Para saber La verdad es que Te extraño tanto En mi lado Mi abuelo es el que le decía Y se moría de iras Y de vergüenza Yo escuché el pastor Rey Perdón Ya me enteré La Pablita Oye, vos si te pegas De una naturaleza No No, no No, no Uy, eso ya te lo mencioné La única hierba Que yo consumo Hierba Buena, amigo Hierba buena Yo también consumo buena Qué buena No, no, no Yo dije hierba buena Usted dijo buena hierba Que también es válido También es válido Estamos viendo que El grupo este Del hierba buena Hierba buena Bueno, Pablo Nadie dijo que Mi abuelo era el que No, mi abuelo Mi abuelo era el que Pero Pablo Te pegaban Te pegaban Si te sacaban Si te sacaban o no te sacaban Oye, una vez Una sangre No, no Es que una vez Para mí que eras Princesa Onyx No Venía el papá El nombre Mi hijo Perdóname Nunca más Te lo voy a pegar Te odio Te odio No No, ustedes han sido fresitas Pero mi viejo no era tanto Porque él era como corazón de madre Por ejemplo Ya ves Ya te digo Princesa Pero no me odies Áblame Dime algo Mi viejo Mi viejo era el goce Porque mi mamá Era la que nos ponía A nosotros Todo la disciplina Pues yo sacaba malas notas Y mi papá le decía No, ve Déjale Déjale Es muchacho Me he contado Un par de palabras Bueno, es bueno Es catequista Es artista Él es escritor Poesía Uy, mi vieja Era la cabreada Si era bien brava Mi vieja Una vez Oye, brother Te juro Así sin exagerarte Tanto sería las diras Porque yo llegué así Como Con cortes Pero rarazo Súper más raro Este corte No es nada Ahorita estás fresco Ahorita estás fresco Porque tan elegante Homero Sí Me vengo a pegar A mi mamá Ya Mira, no creas Que me acabo Un palo de la escoba En la cabeza Lo Y no Las mamadas ahora Parecen impresionantes Desde la época Así pasaba Claro Pero era el goce Porque yo O sea, pero yo estaba ¿Cuál era el problema? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste bolita? No, era corte de hongo Así, no me acuerdo Me hice bolas Pero sí su chicho No me acuerdo Es uno tras otro Y ese Y ese psicólogo Es el que servía Y ese Y ese en la casa En la escuela En el colegio También había psicólogos Brode También Claro, pues el profesor Era que si no te jalaban La patilla No, a mí sí me jalaba A mí sí me jalaba loco ¿Qué le pasa al profe? Me está tocando ¿Y a ustedes les gustaba? Jalaba la patilla En la escuela sí, claro Pero en caleta No, en caleta No Yo era A ver, mi brother es mayor A mí Nada de problemas Ese man era un man así Caminaba Por alumbrer Caminaba por el camino del bien Ese man no se equivocaba Para nada Claro, el man Y yo en cambio Una vez No puede ser como tu hermana Y a mí sí ¿Cómo es el Chris? En cambio Después de mí Mi hermana Pues mujercita Mi viejo Nada Tiene que ser como ella Pero a mí ¿Por qué no eres como tu hermana? No En cambio mi viejo Pásame un vestido A portarme bien A ser como ella Voy a portarme mal No, yo sí es que En cambio a la mano Como mujercita Mi viejo No, nada Sí se ve chévere Con esos cachos Unos dos cachos Con unos piojitos De colores Como el hermos No La flora que se me hizo de viuda También es No, no No fue No Al space no fue Bueno El space no fue a trabajar Hijo de su hijo Es algo así Es más De ese oficio Todavía mantiene Pero no Le gustó Le gustó Dice que solo hace por hobby No por graciosidad O sea O sea Le comparan Y ese pito Era porque era el menor Cierto Y le comparaban Y por eso No, no, eso digo Pues en cambio Mi ñaña Mujercita Mi viejo Nada No le hacía Mujercita En cambio a mí Migo Yo era en cambio El que aguantaba Por los manes Calas Decían como que Esto les puede pasar Pero bien Como por ejemplo Dice Venga Claro Venga El más pendejo Sí Ven Entonces a mí A mí sí Mi viejo Mi viejo no tanto Mi viejo me sacó La chacha unas En toda la vida Estudiantil Escuela y colegio Unas cuatro veces Pero bien sacado La chucha Con quiños Y todo Bien hormadito Mi hijo Y en cambio Mi vieja sí Por lo que sea Mi hijo Porque no como Porque sí como Porque como mucho Porque como poco Que no lavo el uniforme Porque sí lave el uniforme Pero mal Porque no planché Porque sí Metí el dedo en la nariz Fue una así Mi vieja Te agasaba Hijo de puta Ya estabas Atendido Sí Sí Pero bien Bien loco O sea bien A pesar de que Te ha servido Claro 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 Que me ha servido Full 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 Antes era Ahora yo estoy En el camino del bien Pepe Pepe Sí sirve Bien traumado Total hecho Verga Con los sentimientos Yendo al psicólogo No puedo hablar de eso Medicado Pero bien Que toma los suaves O los parís Cada uno Cada uno Pero oye Pero a ver Eso es en nuestros tipos Pero hoy en día Es al revés Puta Vos te ves al pelado Lanzándole la mano A la mamá Yo si viste Agüevada Mijo Yo si viste eso Yo solo digo así Chuxa Si yo hubiera hecho eso Mijo Eso fue con nosotros Pero hoy en día Los huambras Hoy en día Vos no les puedes decir nada Porque ya empiezan Y a mí me pasó una vez En Un huambras Estaba que hacía Pero un berrinche Y yo estaba con gafas Me saco las gafas Y le quedo bien Así al huambras Solo le quedé viendo así No Y el huambras Empieza a llorar Ese señor Me está viendo Y la mamá Viene y me reclamó Oiga no le estés viendo Que se puede No le veo a mi hijo Verga Que está lindo Señora Ha estado grande Mi hijo Estaba viendo Cielo en honor Pero no así Que hueva Oye una vez Si loco Una vez mi vieja Me mete una golpiza Una golpiza Una golpiza La mamá se acerca Y yo me hago así Loco Lo más que yo hace Porque era más alto La mamá Y hago así Para que no me pegue Y le salgo dando así Aquí en el hombro O sea ni siquiera En la cara Ni me hubiera imaginado En el hombro Sin querer No Le pegas a tu madre Calabás Ya la pase No Calabás La de lo que vino Después Sabroso Paliza No pero Oiga esas Oiga esas generaciones No les puedes hacer De una le llaman Al cosejo catonal De una te vas preso Claro No de una Oiga pero Pero Pablito ¿Cuál fue así Una Una cagada Bien tuya Que hiciste Y te Y te hormaron No yo Yo pienso que Pensé que me iban a hormar Porque me han hormado Por otras cosas Por ejemplo Como eso digo A veces A mi mamá Le llamaban Cada rato del colegio A mi mamá Era la más A mi mamá Le llamaban así Ruega vea Su hijo no me dio Con el uniforme Su hijo estaba En el parque Vacilado con tal Vea aquí En el curso Que está con tal y cual Que a mi vieja Era todo y todos los días En el colegio Todo y todos los días Mi vieja tenía Ya era Ya sabía Ni siquiera preguntaba Solo llegaba a ser Como del avance Claro Entonces una vez Una vez Se nos ocurre Salir de un hombre De teatro Y me mandan a mi A hacerme El papel del man Que era de empresario No Ese siempre lo hago De choro Era de empresario Y yo le mandé A sacar copias De color A un billete De 50 dólares En ese entonces Una foto Una copia A color Costaba un dólar Solo del billete Como tres billetes Creo que sería Como tres dólares Lo cierto Que salió más caro Pagar la copia O sea Que los didácticos Y faltó Inclusive Dejamos el billete De 50 Creo que era como 60 dólares De pagar en copias Y de ahí Si mi viejo Era un montón de billetes Y yo pensé Que por eso Me iban a ahormar Me iban a ahormar Mejor solamente Suspiro Y mi vieja Dijo Ahí está Ese es tu hijo Ese es tu hijo Y quedó debiendo 10 Que asco Que asco Y te armaron Mejor una vez Ya te digo No me armaron Me botaron de la casa Yo pensé Que por eso Me iban a ahormar Esa era otra huevada Lo que había veces En que vos decías Ya sacame la puta Aquí estoy No te voy a pegar Tranquilo No te voy a dar Sabes que Cuando era De tener miedo Cuando no te decían nada Y solamente decían En la casa hablamos Eso era paliza Paliza Y era horrible Todo ese tiempo Que pasaba Hasta llegar a la casa En la casa hablamos Vos te imaginabas Que va a pasar Uy no Esta voz así Llegas a la casa Ves esta de barrer Empiezas a barrer Estás así Empiezas a Pero se ha demorado Mi hijo Mi casa era Pasaba la puesta Y de una mano Aquí Hijo ¡Esto tenía sido diablos! ¡No nos vamos a hacer Que delante de mami! Delante de rey Delante de rey ¡Qué tonto! Horrible Me dejaron Me dejaron Las palizas Y dijo Otra también Era típica Loco Yo Hacía huevadas Sabía que iban a pegar Y escapaba Del cuarto Cerraba la puesta Y su Mijo Mami ¿Qué pasa? Ábreme No te voy a pegar No te va a pasar nada ¿En serio? Oye Escuchabas Ya más suavitas Y más dócil Así como el bar Pequeño demonio Y ahora las siguientes veces Ya nada Mi hijo No hay nadie Voy a dormir No le han No le han No le han Horvado así Ruko Una vez Mi vieja Alguna pendejada Yo he oído Que hay gente Que lo arma de ruko Alguna pendejada Chove Alguna pendejada Juntos te levantas O estabas soñando Que estás en una pelea Te estás sacando A la fuente Te levantas Alguna pendejada Hicimos con mi brother Loco Y mi vieja Llegaba en la noche Me acuerdo Y nosotros Para que no nos peguen Rukiémonos Loco Prontito Rukiando Nosotros Chuch Cuatro y media de la tarde Las cortinas cerradas No Ya Noche pero temprano Siete Siete y media Siete y media Raro Como nunca Tápate bien Ay si Ruko Salvaron los putazos Arroz con quiños Y sabíamos Que iba a pasar la hueva Pero ya digo Ya vienen los rukos Ya le das pena Mañana Mañana hablamos La pena Lo que nos dio fue pena Pero a quiños Peña puta de quiños La pena Oye si Feaso Feaso que te despierten A quiños No 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 Nunca me ha pasado Yo me he tenido ese miedo Horrible Estás rukiando Chuchas De mi folitero abajo Bueno para hacerle caer mal A mi vieja Pero así fue Todo bien Si no se lo dice reclamando No se lo dice reclamando Y peor es cuando se equivocaba Mi vieja Loco Porque ya por mis brothers Aguantábamos Yops Que le sale al man Aguantaba el más pendejo Y aguantaban Vos también Por si acaso Aguantes No no Albi habla bien Vos de repente Estabas Le estaban regañando A tu hermano Y vos estás Ahí Te ríes Y vos me ríes Dime De que te ríes No No Yo nada papi No Yo nada Y después ahí con tu hermano Se caga la puta Vas a ver Eso también era duro Yo sí peleaba Con mi ñaña mayor Y me dijo Andábamos a la verga También por eso eran palizas A la verga Yo digo así Como en esa época Vos te puteabas Con tu hermano Con tu hermano Con tu hermano Entorabas a la verga Y en vez de componer La situación Como un poco de calma Y de comprensión Y como le echabas Mal en la puta Para que no peleen No peleen Son hermanos Blum 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 ¿Qué le ha criado así? ¿Qué le ha criado así? Con la voz en la casa Sacados de la puta Pues sí Y mi vieja también era así Y hay un día loco Se raya la man puta Y se enfrenta Y con tu vieja ¡Noooo! Yo hubiese estado Comiendo palomitos Esponja y lo que hiciste No me dio palomitos En ese momento Claro Es que dijiste Venga a ver esto Señor Calamar Yo de una Amigo al piso Y todo bien Yo me quedaba Y iba a llorar De mi cuarto Y fresco Y yo era full Para que ya no me pegue más Claro Que si me dolió Te hacías como que te mató Así ¡Aaah! Claro Y la man le pega A brazo Y la man Le vuelve a pegar Y la man le acas No me duele Le dice Tienes cinco segundos Para ponerte a llorarle Si no me duele Y la man le enfrenta a mi hijo Ya sabrá lo que vino después No me dolió No me dolió Sacó una mensajete No te duele Muy bien Has pasado este nivel No No te voy a decir Ya te voy a dar luz Para que te duela De verdad Para que llores en serio ¿Quieres llorar? Oye si te han armado Cuando te olvides de hacer algo En caleta Sí A mi hermano A mi hermano Solo porque le dice Que era mi hermano De la volqueta Solo De la volqueta De la volqueta Estaba haciendo jugar Loco Estaba jugando ahí Claro Las orquídeas son así Con las calles así Medio inclinadas Entonces al mijo Le puse ahí Y el man Puta Nos vemos Nos vemos No te voy a ver Baja los pies No aguantado Frena con el zapato Es que era pequeñito Tenía tres años y medio Yo creo que por eso Mi hermano No habla bien Porque se cayó De la volqueta De la volqueta Bien sacada Esa es tu culpa Entonces bien sacada La puta Estuviera bajando Se ha quedado Hoy la pena Que se fue bajando Se ha quedado Con esa banda De los adoquines El pa 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 Pablo Me hizo caca Y para el colmo Y para el colmo Pero amigo Ya habla bien No 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 puedo No 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 puedo Que hijo de Oye Estás viendo Oye Nunca pensaba Que tal vez Podrían hacer la inversa O nada De reversa No No Hacerle hablar Al Pablo Como así O cual inversa Está hablando El Pablo Ya 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 Todo bien Oye no Cargózolo Déjate huevado Cargózolo Yo una vez Me olvidé De loco De descongelar algo Puta Mijo Y tu vieja Llegó a la casa Bueno voy a confinar Porque mi hijo El bus me dio Descongelando el pocho Que hijo de Yo solo escuché Si bajaste eso Uh Dije aquí Mi hijo Se armó la huevada Me puse chompa Me puse chompa Lo que No vale Para un favor Y las puteras Eran feas Tu madre Se tiene que romper La mierda Trabajando Pero el bajo O sea eras una basura El bajo No la puedes Es una basura Eras una basura Completa Loco Una vez vuelta Mi abuelita Mi abuelita me armó una vez Mi abuelita Loco Que te haya armado Ahorita es porque Eras el demonio Pero mi hijo Yo era un Era un diablo Era un diablo Yo era un diablo Y mi abuelita Tenía esas jarras Esas de losa No sé qué Ya Una jarras de losa No sé qué La man decía Que son propias Especial Es el trajo De París El eduardito Y estaba sacando agua Loco Estaba sacando agua Y dice No dice con esa jarras Porque le puedes Reventar Le puedes despostillar No pasa nada La abuelita Despostillada Puti se me cae Lo Cogí loco Se despostilló No una sola Despostilló Toda La huevada Valió ver Le jodiste La de los Se me olvidó Y todo lo Me vio loco Así Dijo Ya che Puse ahí Digo Bacán No dijo nada Pero era tú Lo que es No digan nada No digan nada No digan nada Solo hice el gil Y el agua Y yo vivía De la casa De mi abuelita Vivía a unas dos cuadras Nos vemos abuelita Claro No ya después de unos 10 minutos Loco Ya nos despedimos Mis brothers Mi ñaña Y yo Ya abuelita Hasta mañana Me coge la mano Loco A nosotros Nos cainaron Porque Andábamos jugando Loco Andábamos jugando En la sala Con una pelota De esas saltarinas Blum Se cae el reloj Que tenía colgado Loco Hijo Tatuaditos Nos fuimos así Y ya valió Claro Es que no había Cros Era pecado Ser Chavés Ahora los huambres Hijo de Rompen todo Déjale Pobre No ya ni valía Ese reloj Déjale nomás Si es no valía Justo iba a cambiar Ahí tengo otro Claro Es así Oye No Pero ahí igual Se queda en el fondo Mijo Mentira es que se quedan Así que no pasa nada En el fondo Se quedan envergados No Por ejemplo Verás a los pelados A los pelados Que se saben ir a Hacer compras Con los taitas Así En los centros comerciales Y no les han comprado Yo quiero No No se van gritando Y los manes en el piso Se van arrastrando Todo Y yo la plena Yo ganas de decir Ese mis tiempos Puta brother Ese mis tiempos No Ser un coscorrón así Cosa que tengo ganas Y me da medio chance De que me miran a los ojos Y les quedo viendo Así al Wambra Con la mirada Y digo Joder Con ese filtro Desmilitado Está borracho Está borracho Peor en el bus ¿Dónde está el borracho? En el bus Mijo Que es Wambra Que se va hecho Claro Una vez Mi viejo Un coscorrón En el bus Era el coscorrón En el bus Era Quiñicen Chicos Cosa que los restos Ni sabían Te peñicaban así Y solo te caen las danas Si no le pasa nada Cuando te trataban Del nombre completo Era porque estaba En putada Juan Pablo Capogordo De Guttamá Y ya te lo hice Confía esto Verga Confía Un panita Toma Una vez Estábamos con mis panas Del barrio Ahí me armaron Y puta Y me armaron feo Loco Porque fue mala suerte Estábamos con las panitas Mi viejo Tenía una carabina Y además tenía La carabina Así como En el cuarto tenía Te acuerdas Esas huevadas Esos cajones De arriba Y en puntillas Logro sacar Mi hijo Y se iba a caer Y para que no se caigan Meto la cabeza Y pum La carabina Se me hace verga Claro La carabina Ya le muestro Y toda la huevada Y mi viejo Se ha calado Que ha sacado Se ha caído La carabina Y toda la huevada Uno ahora Cuando es taita Se da cuenta Pero cuando uno Es pelado Parece que no se da cuenta Uno trata de dejar Todo como está Ya digo Mi vieja también Una vez se dio cuenta Que nosotros Habíamos movido el televisor Porque teníamos prohibido Prender el televisor A cierto horario Que no se va a dar cuenta Que no se va a dar cuenta Se ha sacado el televisor Del cuarco A la sala Pensamos que no se dio cuenta Aprendido Esto es una masa De No se va a dar cuenta Con mi hijo Aprendido Ya estamos Sí Nosotros Es que Hemos dejado en el canal No que son a las 4 de la tarde Se empleó el tibia Se empleó el tibia Venus ¿Y de ahí? No pues de ahí yo De ahí ¿Y de ahí? La carabina De ahí ¿Y de ahí qué? Los platos Así típica Es que siempre son Destructores Que no te cuidan Nada Me hizo camillas Para comprar otra Loco ¿Qué te jamás? ¿Qué te jamás? No, no Te voy a cobrar Eso y se le iba Nada Te cobre Te cobre Por estar jugando A los Power Rangers A mi hermano Le cayó un parlante Encima No Le cayó el parlante Y roto la cabeza Y una pizza Loco Qué bebada Yo soy Kimberly En verdadera La Power Rangers Y la amarilla Las chinitas Con niñas de sable Caras que la Para esa beba Loco Caras La maga amarilla China El Power Rangers Negro era negro Qué hijo de puta Es que ese era de Disney Meco era rojo El Power Rangers No, el azul era meco No, el rojo El azul era Al final Al final El man terminó Y es Eso no creo Que al final De la temporada No dije al final De la temporada Soy gay Soy gay Soy gay Fin Oye ahorita Que me pongo Files No, no Pero si te das cuenta Que cuando los manes Viajaban así Hacia Sordo Había un arco iris Claro, soy de razón Que ha sido Claro No Pero si es modelo El man se dedicó A hacer cine Para adultos De gays No No El man ha visto Yo no Claro que tengo Claro que te puede pasar No, pues el azul El Billy Ese man El Billy Es gay En la vida real Es gay Ahí sí No sé Mijo En serio Hermano dijo El rojo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Y eso que tiene que ver Y eso que tiene que ver Con la cola de amor Exacto Y eso que le afecta Al gran cristiano Ronaldo Que el man estaba jugando A los Power Rangers Por ser el rojo El papá De esa cola La cuestión es que el negro Era negro Y punto Ya Y eso Y en esa época Nadie se quejaba Y no está bien Y eso es que ya se hizo valer Y todo lo que ustedes quieran Pero en esa época Nadie se quejaba No decía nada El man le gustaba Vacilar su traje negro Oye Nosotros Le ponían unos triangulitos Blancos aquí No, pero bien Bien Hubo un remake De los Power Rangers Ahora Hubo Sí, hubo Ay, la bola Sí, vieron No vieron Qué tal Fue bien Pero para mí Es la primera Del 95 Mighty Morphin Claro Mighty Morphin Los turbo Perdidos El espacio Oye Yo me acuerdo Que también aguantábamos Por jugar Con Con Fuerza salvajera Hasta las huevas Tanta vaya Que ya ni mi padre Mi padre Hacían Power Rangers Y solo como Ors andaba Sí No 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 No, pero bueno Ya, volviendo al tema Volviendo al tema ¿Qué te jamás te encaleta? No, no Nosotros hicimos que En toda casa No sé si en los 90's Todas las familias Tenían un Castillito Que ponían los recuerdos Que te daban En las fiestas Una casita No sé qué Esa casita era de vidrio Y era Puta Bueno, en su casa Era de vidrio Era de maderita No Te duela Bueno, ya Era de maderita Reciclada De paletera Hoy Y se cae esa baña Por eso tu mamá Te pegaba A veces Porque tenía cosas caras Ya digo Y por eso ¿Y por qué? Porque estábamos Me acuerdo si estábamos jugando Dragon Ball O Power Ranger Pero siempre también aguantábamos Porque nosotros estábamos jugando A la WWE O si no Power Ranger Alguna hueva Y por eso Hasta los Bessit Bery Troopers ¿Cómo era eso? Bery Troopers ¿Se acuerdan? No, no, no No, ese sí Era solo de Telonce Tel Amazonas Televistazo Televistazo No, no Cable, no Para los Troopers Pero ya veo ¿Por qué le pegan? Porque el Pablo Tenía con esa época 15 años Y los hermanos Tenían 5 Tenían 5 Y rompían las huevas Ay, ¿qué más Me vas a sacar La chucha hoy? Dejaba De que De que Estaban jugando Los Power Rangers Ay, güey Pero Es que ellos mismos Dijeron que yo sea Stone Cold Y con ellos Hablamos Dile, mami Que vos me dijiste Que estaba No vas a ganar Dile, mami Dile, mami Aguanta, aguanta Y eso es lámpara Aguanta, te voy a contar Aguanta, te voy a contar Una vez Como yo Yo era tirado a chef, ¿no? También Claro Oye, si yo sé cocinar Yo lo sí, por eso Dile, también Oye, tiraba a chef Les preparé algo A mis hermanos ¿Por qué eran hamburguesas? Pues una churreta, brother Y una pizza Por la de ¿Cómo eran mis hermanos? También Puta, qué besos Hoy vos has sido malo Con tus ñañas Sí viven todos Sí Yo sí quiero Que parlo acá Contar esa historia Que fue a cantar Una cana Fuera de acá Es una palabra Marico ¿Utas qué capítulo? No, no, yo quiero Que venga la pelada Y cuente Cómo fue esa huevada Chaumante Aquí está la boleta De un sirio Que le puse En esa época Que era mal amigo Tuve que llevarle a la policía Eran tres días Y el Pablo no Se iba del frente De mi casa Estaba como guardia Afuera, mijo ¿Y qué empezaste a hacer? Dejame entrar Y con pasado Déjame entrar Y la canción Más adelante En tu vida Y a tu corazón Y así tapadito El oído Hecho Hecho Iván Peralta Déjame entrar En tu vida Y a tu corazón Yo voy a cantar De este dueño Yo era pagado Por estas razones Porque no hay Las máquinas del tiempo Tienes que ir a ver Esa hueva Y el ñaño loco El castel Quieres Es mi novia La plena Novia con B grande No, no era con B grande Era con H loco Bueno, bueno Sigue contando las normas Sigue contando las normadas Mejor Con H Y cantando Maca Con H Ahorita te mandas H Hablando de esa época La M La H La I La C Y la L Oye, qué bello La C La R La A La C Y la K Esas normadas En Caleta Pues rompes algo Buenísimas Buenísimas Comenten aquí Cuáles Cuántas veces Cuántas veces Cuántas veces Cuántas veces ¿Por qué les dieron? Está mala violencia Bueno, y ese era el psicólogo De nosotros De ese psicólogo Les quisimos conversar hoy A Corea De pronto Si ustedes tienen Alguna alternativa Otro tema Que quieren Que toquemos No sé Juanito Exquisidad Ya las de llorar No, chucha La violencia Está mal Ojo, los pelados O sea, sí se componen Pero se componen Por miedo No porque los madres Reflexionan que algo Este viejo mal Sino por miedo Está mal la violencia Pero ya Vayan a terapia Vayan a terapia Oiga, ya dejándose de chistes ¿Han ido al psicólogo De ahora? El actual Yo sí Un par de veces He ido ¿Qué tal? ¿Qué nota? ¿Qué? Y con esto Se mato ya Yo me voy Verán Primerito Me fui Aguata No, no, no El psicólogo Llegué con Macano Le enamoré a la psicóloga Primero me llevaron De Taita Cura A que me hago un exorcismo No Exorcíceme, padre Exorcíceme Me bota abajo Me bota abajo Me bota abajo Me bota abajo Hola, padre ¿Qué eres, José? Como ese de Scary Movie Cógeme Cógeme Y de nada me levanta la cabeza Bueno, no te encontraron nada El curita No Después me llevan con Con un Motivador, loco Un coach Ahora es coach Nada, loco Debe decir ya Entiendo que no Me va llevando Me van llevando al crack ¿Qué digo un coach? No, no Solo voy a decir ¿A dónde me han llevado? Me van llevando Loco abajo Al crack No sé qué Está por el paraíso No, pero ahí es Y de ahí me pusieron Con los manes Con un psiquiatra Y el psiquiatra Me dijo No, usted no Usted no necesita Dice medicina Así está medio rellado Usted no necesita Claro La que te atiende Le tiembla las cejas ¿Qué desea, joven? Y yo Sí, hijo de puta ¿Dónde está viniendo? Y el doctor que me atiende El man Tenía un tin así Puro loco Y aquí está más loco que uno Y yo me voy saliendo Digo No estoy tan mal No me quiero ir aquí Ya me van a llevar Ya me fui a un psicólogo A un psicoanalista Y al último Y te dieron Focusing Oye, la plena César Cuando deciste Que una psicóloga Con una psicóloga Me terminó diciendo Una psicóloga Me terminó diciendo Ya no sé qué voy a hacer Con usted Me dijo Así me dijo una psicóloga Y el Pablo se le traje El Pablo dijo Le traje un poema Y dice así Déjame entrar En tu vida Y en tu corazón ¿Qué es el amor? No No son solo cuatro letras ¿Sabe por qué se murieron Los dinosaurios? Porque no tenían amor A de amor M de madre O de océano R de relámpago Amor Juanito Psicólogo actual Psicólogo Un par de veces Pero es bacán Yo ya apunto A la primera hora Y ya me digo Eso me va bacán Hace sido las notas Ya no he regresado Pero terapia uno a uno O en general O el que se va a sentar así Soy drogadicto Me gustan las mujeres Los hombres Te doy a los dos lados Y aquí estoy Ese es tu problema ¿Cuál problema es? Todo bien Todo bien Pablo Con esas notas Te queremos Pablo Cualquier momento Para salir del clóset Claro Ahí le dices Mijo Me siento solo Siento que estoy inhumado Y no hay nadie a mi lado Sí claro Pero bien Bien Conversarse Mi hijo Hasta las huevas El Abraxas Mephistóferes César No pero la más La más densa es El Cerberus La más densa es que te aplique En hipnoterapia clínica Con psicoanálisis Ustedes no saben ¿Qué es la hipnoterapia clínica? Bestias No puedo hacer esta conversación Con ustedes ¿Qué es la hipnoterapia clínica? La hipnoterapia clínica Es que te entras en estado alfa Y a través de subjeciones Vas sanando cosas Que te pasaron De toda tu niñez Y con eso entiendes Como sin drogas Sin drogas Sin drogas Eso es a través A través de De hipnosis Es clínico Van a mirar ahora Este péndulo Así Así No tanto así Pero entra de otra forma Así como El hipnotizador duerme Primero Primero a veces Las técnicas de relajación A través de la respiración Esa que es así No esa no Es con línea Esa no va Esa técnica no Esa de respiración no Bueno la plena Yo también Un par de veces Al psicólogo La primera vez que voy El psicólogo No se imagina Como es la nota Y veo a un man De pelo largo Sentado en una silla Haciéndose así Y digo Vienen Haciéndose el cabello Y digo Puta aquí están locos Cabrón Digo no Yo no estoy loco Claro Total Le van a decir El psicólogo Yo te puedo ayudar Pasa Siéntate Por favor Y La nota Ahora me vas a peinar Y me vas a contar Tus problemas Bacán Bacán Si es bacán Conversar Hablar un poco Oye loco La verdad es que así La plena Si sueltas un chance Lo que pasa es que Claro en nuestra época Loco decir a tu viejo Me voy al psicólogo Puta hermano Hoy en día es Casi ya va dejando Ser un tabú Que te gustan los hombres Dices Claro No podías decir Puta me voy al psicólogo Ahora Y la verdad es que La salud mental Es la verdad Que todos Deberíamos Proceder Si El psicólogo Es lo correcto Hermano Es lo que está bien Vayan a terapia Vayan a terapia Dejen de auto Medicarse Intentar auto Sanarse Lean mucho Lean bastante Dejen de auto Sigan a gente En realidad Que les pueda Servir real Dejen de auto Dejen de auto Satisfacese Sigan al Pablo No no La auto Satisfacción No está mal Ah no No Yo había traído un estudio Que decía Que es de lámpara Que masturarse Ni se que hace Que pierdas La materia Ni se que Que madres Nomás Yo he visto Que deja ciego Pero no sé No sé Donde están ustedes Dice que sale Pelos Loco Y yo no sé Lo que esa hueva Te hace perder La capacidad De memoria Pero Que te estaba preguntando Bueno El siguiente capítulo La masturbación La masturbación El tira Nos vamos Muy desgraciado Porque el Pablo A decir Yo me hice Una hipnomasturbación Clínica Psicológica Oye Yo me la hice Como un lado Tenía que Masturbación Chuché Claro El Pablo A decir En la bicicleta En la bicicleta Claro La primera vez Que me descubrieron Me llevaron Donde Taita Curra Esa Parece película De mierda Así Donde El padre El psicólogo No puede Donde El padre Psicoanalista A plena Psiquiatra El crack Puta loco Ya Ya Pero bueno Creo que nos pasamos A retirar Nos pasamos de mergas Pablo Control Esto es hablando mergas Todo lo que se dice aquí Es mergas Es Improbable Incomparable Inclaudicable No se sabe Que mismo será No se sabe No se sabe Pero ustedes comenten Compartan Den cariño Que nos fuimos Loco Pilas mis brothers Ya nos vemos Compartan Y reproduzcan Las veces que sea Esto fue Hablando Mergas Tus First Dos Dos Gracias por ver el video.